Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda mi inscripción, te recomienda mi inscripción, te recomienda mi inscripción Estas a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejaran frio Esto es... Cloud of Barletine Cloud of Barletine Bienvenido Arlequil Esto es... Lo que dice la gente Y esto es lo que se dice De los aluches En la península de Yucatán son frecuentes diversas leyendas relacionadas con seres extraños Que se aparecen por las noches en las milpas y montes Se tratan de pequeños individuos llamados aluches Que toman actitudes según el trato que reciban Pues si una persona se interna en su territorio y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos en el sitio Estos le enviarán a través del viento alguna enfermedad Conocida en los pueblos mayas como mal aire Fiebre y delirios por lo general Pero si se les trata de manera amable e incluso se les ofrece comida Ellos en recompensa cuidarán de la milpa Y hasta dotarán de buena cosecha Su apariencia es como de niños Visten alpargatas y sombreros e incluso tienen un perro y vive al interior de las cuevas cercanas de las milpas o en el monte Ellos no son malos Simplemente que al ser como niños también son muy traviesos Les gusta jugar y correr por todo lugar Se dice que estos seres son descendientes del enano de Uxmal Pues al igual El fueron creados de barro Por parte de viejos sacerdotes mayas Quienes recogían barro de las cuevas vírgenes en las que nunca hayan pisado mujer alguna Esta se ponía a reposar durante nueve noches y posteriormente se mezclaba con una pócima hecha de miel y flores silvestres Para luego colocarlos durante otras nueve noches en el altar con saca Cuidando de que el sol no llegue a ellos Transcurrido el tiempo específico se llevan a esparcir por el monte entre cantos y rezos para cumplir con su misión Cuidar de las cosechas Hoy en día se dice que estos pequeños seres salen de sus cuevas al caer el sol y regresan a sus guaridas antes de que el sol salga de nuevo Sus perros también están hechos de los mismos minerales que ellos Otra de las historias que rodea a estos duendecillos refiere a los campesinos que conviven con ellos Si uno desea que sus cultivos sean custodados por un alush debe colocar una casa para él Pero después de siete años la puerta debe ser sellada o de lo contrario Este comenzará a actuar en contra de quien lo ha adoptado y de todo quien encuentre a su paso Son muchas las historias de personas que dicen haber tenido encuentros con los alush Algunas de las experiencias son buenas otras no tanto Todo depende del trato que se les de Si en alguna ocasión alguien recibe un mal aire de un alush debe recurrir a un Ashman experto Pues de lo contrario si el alma de quien intenta curar es débil corre riesgo de ser afectado por el mismo mal Algunos autores piensan que este ser podría haber surgido de la interpretación con los Piratas del siglo XVI Hoy a menudo británicos originarios de un sitio donde la creencia en hadas fue bastante común Especialmente entre los de la clase socioeconómica baja A la que los piratas generalmente pertenecían Sin embargo los mayas mencionaron a los alush Y los identifican a veces con los espíritus de sus antepasados O de los espíritus de la tierra en sí Precediendo esto al contacto de la civilización occidental Esto ha sido todo por ahora Yarlequín Te hago un llamado a la acción Y compartas este video Y no solo eso Que pases la voz y recomiendes este canal Eso me ayudaría muchísimo Soy Claude Y nos veremos en los sueños Nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!